Oscar Pedrosa, él es secretario de la UTA seccional La Plata. Hola Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes, Vero Sarasola es mi nombre. ¿Qué tal, Vero? Bien, 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 gracias. Bueno, nos llegó una... en realidad nos llegó como... Viste que nosotros los periodistas y las periodistas estamos en muchos grupos y en uno de los grupos pusieron mañana hay paro de transportes en La Plata. Entonces yo dije, bueno, ¿qué? Estaba hablando con mi equipo y dije, bueno, vamos a llamar a la UTA, que son los que nos van a decir. La verdad es que yo te estaba escribiendo para justamente ir informando a los medios, ¿no? Enviando a través de WhatsApp, bueno, informando de esto, porque sí, efectivamente, a partir de las 19 horas, eso es lo que me preocupaba, el horario, ¿no? A partir de las 19, no, el día 19, a partir de las 0 horas, arranca un paro a nivel nacional de corte a y media distancia, incluye a la mano, lógicamente. Es decir, a partir de las 12 de la noche de hoy, va a ser por toda la jornada del día de mañana. Está previsto un paro de 24 horas, así que bueno, veremos cómo se desarrolla, ¿no? ¿Todas las líneas de transporte de micros de nuestra región, urbanos, interurbanos, todos? De todo el país, de todo el país. Si esa actividad por 24 horas, hasta tanto resolvemos el tema salarial en el que estamos inmersos, ¿no? ¿Cuál es el reclamo puntual, Oscar? Es un aumento salarial, fundamentalmente adecuándolo a los guarismos que surgen de la inflación, que nos azota a todos, ¿no? Chame la atención que otros demios ya lo han resuelto sin demasiados inconvenientes y que nosotros, bueno, nos vemos, a nosotros siempre nos cuesta un poco más, ¿no? Pero bueno. ¿Han tenido oportunidades de reunirse con Giuliani, con el actual Ministro de Transporte de la Nación, o en su defecto con Jorge Donofrio, Ministro de Transporte de la Provincia? Sí, han estado presentes en las reuniones que se están llevando a cabo, ¿no? Que veníamos trabajando en el Ministerio del Trabajo, pero sí, y por supuesto, con las cámaras empresarias, ¿no? Así que, bueno, pero no se abrigó a ningún acuerdo. Ustedes lo que están pidiendo es, te pregunto desde la total ignorancia, ¿un aumento en los subsidios o un aumento en el valor del pasaje? No, no, nosotros lo que estamos pidiendo es que adecúen los salarios a los incrementos salariales que ha habido y que ahora los aumentos que habíamos pactado son insuficientes. Así que, bueno, eso lo que estamos pidiendo es que el tema es subsidio y demás, y si va a ser a través del subsidio, ¿no? Un tema que tendrá que resolver el sector empresario con la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía, ¿no? Pero no nosotros. ¿Sabes qué me resulta raro? Porque la semana pasada, creo que la semana pasada, estuvimos hablando con Oscar de Izazi, el Secretario General de Ate de Provincia de Buenos Aires, y ellos estuvieron reunidos con el Gobernador de la Provincia y también con Walter Correa, el Ministro de Trabajo, y lograron, ellos tenían pautado un aumento para el mes de julio, y lograron adelantarlo ese aumento debido a la inflación que nos estaba azotando a todos y todas, y lograron que ese aumento se trasladara ahora, al próximo, a este mes, para no esperar hasta julio, porque de hecho la inflación que se dio a conocer el viernes pasado fue del 8,4%. ¿Por qué con ustedes no? Y bueno, es lo que te comentaba yo, cuando otros sectores, justamente lo que te decía, justamente cuando otros sectores fácilmente arriban a un acuerdo, rápidamente, a nosotros siempre, viste, nos cuesta más, qué sé yo, viste, no quiero pensar que hay una afinidad política con algunos y con otros, no, pero no, 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 no lo pienso. Bueno, lo importante para saber para todos, ¿sabes qué me, a mí cuando para el transporte me da como una, tengo, a ver, por supuesto siempre estoy del lado de las y los trabajadores, eso desde ya te hago la aclaración, pero me da como una doble contradicción, ¿no?, porque parece una lucha entre trabajadores, porque cuando para el transporte, quienes usamos, yo soy usuario... No es voluntad de los trabajadores, y los trabajadores lo hacemos contra el resto de los compañeros trabajadores, porque vivimos en el mismo país... No, tal cual. ...con el mismo pan, tal cual. Pero, ¿no se te ocurre pensar un poco en el sector empresarial y en el gobierno, en vez de los trabajadores? No, sí, Luis, pero por eso te estoy diciendo, Oscar, yo siempre estoy del lado de las y los trabajadores. Pero bueno, ¿y por qué? Porque el trabajador no hace un paro porque los pasajeros no nos saludan cuando chuden, sino porque, como a todo el mundo, no nos alcanza la guita, le vamos al gobierno, estaba previsto en las actas que firmamos, y que también el mes deberíamos empezar a discutir uno nuevo, como estaba previsto, pero bueno, pero nosotros nos manejamos a nivel de impresionario, nos encontramos con esto, y como todo el mundo dice, che, mirá, no llegamos, viste, lo que habíamos charlado, finalmente se dio la mala, no llegamos, vamos a reajustar, y digo, los demás están diciendo que sí, y... No, pero por eso, te enojaste y no me dejaste decirte lo que te iba a decir. No me enojé, no me enojo, es lo que te aclaro. Yo lo que te digo, Oscar, es que no se te ocurre pensar. Sí, sí me ocurre pensar, de hecho, en un rato, pero déjame hablar, en un rato voy a estar hablando, porque ya pautí la nota, en un rato voy a estar hablando con Don Ofrio, que es el Ministro de Transporte de la Provincia, y voy a hablar de este tema, por supuesto. Siempre estoy del lado de los trabajadores y las trabajadoras, del sector que sea, porque yo soy una laburante también, una laburanta, así que siempre voy a estar del mismo lado. Lo que a mí me da contradicción y me duele profundamente, es que siempre los perjudicados terminamos siendo los que usamos el transporte público porque el sindicato no se pone de acuerdo con los empresarios y con el gobierno para que sus trabajadores, los choferes, todos los que trabajan dentro del sector automotor, dentro del sector de la UTA, no logran un aumento salarial. Entonces, por eso te digo que parece una lucha de pobres contra pobres, cuando en realidad la lucha es de irse para arriba, pelearse para arriba. No, es de los pobres con el poder concedente y con el sector empresario. Por eso te digo, no sé por qué, siempre, pero siempre, no es un problema tuyo, siempre me ven al trabajador, como que, che, otra vez pararnos, como para todo el mundo. No, pero yo te reí, pero... Los médicos no van a necesitar, la enfermera, los maestros, ah, pero si paramos nosotros, ay, caramba, chicos. No, pero yo reí, a ver, el paro es un derecho constitucional que yo, en lo personal, Verónica Sarasola, avalo y sostengo, y todos los trabajadores tienen derecho a hacer el reclamo salarial. Lo que yo me pregunto a cualquiera de los sectores... ¿Y si paramos de, viste? No, cuando paran los médicos también, cuando paran los docentes también, lo que yo digo es por qué se llega a esa instancia si hay... A ver, ¿por qué el gobierno o los sindicatos no escuchan lo que está pasando en el sector de esos trabajadores, de esos laburantes, porque nadie estamos llegando a fin de mes, ¿eh? No solamente en el sector de la UTA, la mitad de la clase media asalariada no está llegando a fin de mes. Claro, justamente por eso el sector de la línea sindical va y habla con quien corresponde y dice, muchachos, comentar. Y repito, algo de más, se lo están dando fácilmente en un gesto racional de la realidad nacional. A nosotros no, es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Se lo voy a preguntar a don Afe ahora en un rato. Nosotros somos caprichosos y ellos nos quieren dar aumento, nosotros decimos que no, entonces, Vicky, además, buscamos el paro porque queremos demostrar que estamos bien dotados. No, no, es más, te digo, ojalá, Dios quiera, que antes de que empiece el paro, alguien levante un teléfono y diga, señores, mañana, cuando amanezca, juntémonos y resolvamos este problema, nosotros comprometemos nuestra palabra, nuestra buena fe, juntémonos y resolvámoslo. O sea, no queremos parar, no nos gusta, es más, cuando se para, porque todos los sectores involucrados, incluyéndonos a nosotros, hemos fracasado. Sí, se han agotado las instancias de diálogo, ahí es cuando uno llega al paro. Hemos fracasado, hemos fracasado, hemos fracasado. Así que, bueno, ojalá que lleguen y que seamos todos felices. Ojalá que sí, después, en un rato voy a estar hablando con Jorge Donofrio, se lo voy a preguntar esto, y le voy a decir que levanten el teléfono y se junten a ver a qué acuerdo pueden llegar que beneficia a los trabajadores de la Unión de Transporte Automotor. Oscar Pedrosa, te agradezco muchísimo la comunicación. Hola, bueno, gracias, pero te recuerdo, mirá que no depende... No, yo sé que no es de provincia, pero... Totalmente de provincia. Provincia es alguien que sí, está en la mesa y que forma papelón de una parte chiquita, acá estamos hablando de un problema nacional. No, pero me imagino que Donofrio puede levantar el teléfono y hablar con Juliano tranquilamente. Sí, 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 seguramente. ¿Cómo para decir, va a pasar esto en la ciudad, va a pasar esto en el país, sentémonos con los trabajadores de la UTA a ver cómo lo podemos resolver? Sí, no te olvides, no te olvides, porque parecería ser que esto es contra el gobierno. La situación y la política de Estado lo marca así, pero en realidad nosotros reclamos y se lo hacemos a los empresarios. Claro. Los empresarios, el tema es que se ha involucrado el poder concedente, como te decía yo. Pero en realidad nosotros se lo reclamos a los empresarios. Sí, pero ahí es donde debe intermediar el Estado entre los empresarios y ustedes, y decirle a los señores empresarios, que son los que recaudan, estimados señores empresarios, los trabajadores de la industria de todo el motor, no están llegando a fin de mes, hay que darles un aumento salarial ya. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, que es el intermediador entre la empresa y el trabajador. Lo que debería, es más fácil decirle al de los dos, no, muchachos, miren, no, no. Va, pero hay que seguir participando. Pedroza, esperemos que llegue esto a buen puerto. Le mando un abrazo grande, gracias por atendernos. Yo quiero, no, por favor. Hasta luego.